La princesa que quería escribir La princesa no quiere un príncipe azul, ni ir por el castillo con trajes de tul. Quiere ser distinta, ir a clase, estudiar, no esperar que alguien la venga a salvar. No pretende joyas ni ricos tesoros, solo vivir fuera de su jaula de oro. Escribe lindos versos junto a la ventana que rompe su padre al llegar la mañana. La princesa llora lágrimas de letras que escapan al aire igual que cometas. En la torre oscura se la puede oír, contándole al viento que quiere escribir. Ama las palabras, adora las rimas, si hasta cuando sueña, sueña en poesía. Las buenas princesas no hacen tonterías, le dice su padre mil veces al día. Mañana sin falta voy a viajar, cuando esté de vuelta te vas a casar. Una buena esposa espero que seas y que olvides pronto tus locas ideas. Deja un gran vacío el rey al salir y la princesita se pone a escribir. No quiero casarme, ni tener palacios, ni ricos brillantes, ni hermosos topacios. Lo que yo deseo no puedo comprar, nunca estuvo en venta, es la libertad. Ser libre al leer, libre al escribir, combinar palabras que yo quiera unir. Pasaron semanas y el rey regresó y subió a la torre apenas llegó. Mas no llega solo el padre enfadado, de un apuesto joven viene acompañado. La pobre princesa hablar no podía, a su mente solo llegaban poesías, todas las que ella podía sentir, pero que ya nunca podría escribir. Y sin la escritura, ¿qué vida tendría? En una muñeca se convertiría, en una princesa como las de cuento, que tejen tristeza y bordan silencio. La vida no es vida sin una ilusión, así que sería mejor otra opción. Con una sonrisa abrió la ventana, en su pelo negro sopló la mañana. Ella no quería vivir sin crear y cerrando los ojos soñó con volar. Entonces, las nubes llovieron mil letras, que bajaron locas dando volteretas. Se unieron veloces formando palabras, haciendo cadenas que no se acababan. Hicieron columpios de versos y rimas, y balanceaban a la princesita. La joven se ríe entre poesías, mientras las palabras le hacen cosquillas. Al llegar al suelo, tan bien escoltada, los niños acuden a ver lo que pasaba. Hasta el rey malvado bajó del castillo, y al ver a su hija, dijo arrepentido. El padre y la hija, por fin abrazados, vuelven al castillo, y el cuento ha acabado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.